Desde que Antonio Mohamed tomó las riendas del Monterrey, los regiomontanos no han conocido la derrota y se encuentran cerca de calificar a la liguilla del fútbol mexicano, tras derrotar 4-0 a los Cholos de Tijuana. Para el turco, la contundencia que ha mostrado su equipo en esta última semana, con 10 goles en dos partidos, es muestra de que se está trabajando bien y que la liguilla es una posibilidad latente. Yo creo que ya el partido de Copa pasado, entre semana tuvimos contundencia, hoy de vuelta, hicimos 10 goles en una semana, esperemos poder seguir por ese camino. Igual trabajar es un poco difícil en estas dos semanas porque se nos van 8 o 9 jugadores, nos llegan recién la otra semana, el jueves, y se hace un poco complicado poder trabajar en ese sentido. Pero bueno, son las reglas que hay y hay que aceptarlo. Lo que sí es que tenemos que ganar en casa para cerrar como tiene que ser y después, bueno, veremos si nos alcanza. El ex técnico de Cholos señaló que la última jornada será complicada, ya que se interpone un descanso por fecha FIFA y perderá elementos por los compromisos internacionales. Bueno, ya está puesto antes, esos son los calendarios tan apretados que hay en el fútbol. También si nosotros llegamos a entrar a la liguilla tenemos que viajar muy apretado con como son las fechas. Pero está puesto así, sabemos de antemano, y hay que aceptarlo, otra cosa no se puede hacer. Lo bueno sería que en la última fecha los que juegan por algo jueguen al mismo horario. Estaría bueno eso para que no haya ningún tipo de especulaciones. Por último, aunque el plantel del Turco esté lleno de figuras de renombre y haya demostrado un buen funcionamiento recientemente, eso no es sinónimo de que merece calificar, por lo que deberán demostrarlo ante Atlas en la última jornada. Te lo voy a responder dentro de 15 días cuando termine el partido. Esto no es un emagrecimiento, sino que hay que hacerlo. Nosotros hemos dejado hacer algunas cosas en partidos anteriores, así que si no llegamos a entrar no es por el último partido, sino por los dos partidos de local, Chivas y Veracruz, tenemos que haber ganado. Hoy estaríamos calificados. Pero nada, yo sigo soñando despierto y tengo la ilusión de que vamos en día. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Uniradio Informa.